No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol se ha de convertir en fatalidad. Ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en tus noches, no quiera que tú vayas, la escala musical siempre te ha de cantar. Todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en tus noches, no quiera que tú vayas. No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será, resplandor en tus noches, no quiera que tú vayas. No quiera que tú vayas. No quiera que tú vayas. ¡Gracias! ¡Gracias!